¿Qué es la sociedad de los poetas muertos? ...elegir tres historias para contar, Casanova con ese carnaval de Venecia en la apertura de telón, una escena muy cuidada por parte de Momo Sapiens que ha sido de las cosas que por ahí más se las ha criticado en los últimos años, estuvo muy cuidado al detalle de lo que es la escografía, el vestuario, esa apertura de telón y los trajes con los que aparece sobre todo en el primer tramo del espectáculo son de una excelencia importante. Segunda parodia, La vida de Canario Luna, donde Darwin Pirri toma en este caso la aposta con una interesante caracterización de Washington Canario Luna en una parodia donde se apunta al humor, nunca desaparece el elemento paródico que creo que es un sello de la actuación en este carnaval, pero sí que tiene algunos tintes más emotivos, sobre todo en el cierre de esa mitad de espectáculo. Y esta tercera parodia de la sociedad de los poetas muertos donde si bien siguen los elementos paródicos a todo nivel de lo que es la propuesta de la tercera parodia de Momo Sapiens, hay un mensaje por ahí más profundo, cuotificado creo que en la medida justa en torno al mensaje, en torno a favor de la educación y di que una mejor educación es lo que puede salvar al mundo, es un poco la síntesis de lo que dice Momo Sapiens en este año. Es un gran carnaval de Momo Sapiens, creo que de las mejores propuestas en este 2018, apoyado en su libreto, muy sólido, que logró plantar dos presentaciones en el Teatro de Verano, muy buena, ya en la primera rueda nos dejó una muy buena impresión, mejorando aspectos que habíamos visto un poco más flojos del punto de vista coral, sobre todo en la segunda parodia del Canario Luna cuando se trata de emular el canto murguero, pero que tiene puntos fuertes en este carnaval 2018, como para estar no solamente aspirando a una liguilla, sino estar pendiente de lo que puede ser una definición de la categoría. Gracias por ver el video.